Simplemente Bonitas canciones Nadie sabe Las penas que tengo Y jamás Lo podría yo explicar Si yo vivo En un mundo solito Son mis quejas Y de nadie más Es bonito Ser algo en la vida Con orgullo Y empeño Será Pero no se equivoque Mi amigo Si ha de ser Con la pura verdad Simplemente Yo vivo mi vida Con razones Y sin razones Yo me alegro Cuando estoy cantando Y les brindo Bonitas canciones Nadie sabe Las penas que tengo Y jamás Lo podría yo explicar Si yo vivo En un mundo solito Son mis quejas Son mis quejas Y de nadie más Es bonito Ser algo en la vida Con orgullo Y empeño Será Pero no se equivoque Mi amigo Si ha de ser Con la pura verdad Así que no la pura verdad Lo podrá No te moño No te moño No te moño Thoughts No te moño Yины Codeine